¿Qué tal gente de YouTube? El día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a enseñar cómo optimizar su internet para bajar el ping y subir los megabytes por segundo. Si tu caso es de que tienes problemas con tu internet o tienes problemas con las subidas y bajadas de los megabytes, pues quédate en el video. Así que lo primero que vamos a hacer es ir al link que está en la descripción y van a tener que picarle a ese link y automáticamente ustedes cuando lo seleccionen se les va a descargar el programa. Una vez hecho eso, ustedes lo tienen que abrir como administrador yendo a la carpeta. Le pican aquí, clic derecho y ejecutar como administrador. Y una vez que haya cargado, tienen que copiar la configuración que yo tengo ya que es la mejor que pueden tener. Ok, una vez estando dentro del programa, lo único que tienen que poner es ustedes pasarlo de 10 a más de 100 megabytes, que esto prácticamente lo que va a hacer, como dice aquí, es Maximum Speed of Internet Connection. Lo que hará es que les quitará el límite y podrán aprovechar el internet con su máxima potencia. Así que lo único que tienen que hacer es ponerle en Custom el adaptador, pues seleccionan el que ustedes tienen y ustedes van a tener que copiar todas estas configuraciones. TCP normal, Windows disabled, Congestion, CTCP, Resave Side Scaling, Enable, Enable, aquí lo ponen en 64, Disable, esto también lo ponen en Disable, TCP disabled, Large Send Offload, Disable y TCP 1323, Disable. Una vez hecho esto, le dan en Aplicar Cambios y les va a aparecer esta ventana que les preguntará si van a aplicar todos estos cambios y le dan en OK. Una vez que hayan aplicado, les va a preguntar si quieren reiniciar y ustedes lo que tienen que hacer es darle en No, ya que vamos a seguir con la configuración. Ok, a mí me parece de que si quiero reiniciar le ponemos que no y le damos en Advanced Settings. Una vez hecho eso, seleccionan el primer valor y lo ponen en 10, también aquí 10, Local Priority 4, Host Priority 5, DNS Priority 6, NetBT Priority 7. Ahora, en Retransmisión van a ponerle 2 y en Non-Stack RTT Resiliency lo ponen en Disable. Una vez hecho eso, Timeout de Retransmisión lo ponen en 2000 y el mínimo lo ponen en 300. Cuando ya hayan hecho eso, ponen este valor en 0, si es que no lo tienen en 0. Do not use NLA lo ponen en Optimal. En el apartado de Gaming lo tienen que poner en Disable y Gaming. Una vez hecho eso, van a pasar a las siguientes, ponen Disable, Enable, Disable, Default, Default, así como aparece aquí. Y el Max User Port 65534. TCP Timed Rate Delay en 30 y sería todo prácticamente. Le dan en Aplicar y una vez hecho eso, tienen que darle en No porque les voy a mostrar algo extra que les puede ayudar bastante. Así que lo que tienen que hacer es ir a Red y ustedes le dan clic derecho en su conexión a Internet. Si es por cable mejor, así que le dan en Propiedades. Lo que tienen que hacer es desactivar todas las tildes marcadas, excepto habilitar el protocolo de Internet versión 4, TCP IPv4 y TCPv6. Que aparecen aquí y el resto lo desactivan. Esto realmente sí les sirve bastante para bajar el ping. A mí me llegó a bajar hasta 10 de ping en el momento que yo hice estos cambios. Así que solamente le dan en Aceptar y listo. Una vez hecho eso, ustedes van a tener que darle en Configuración y en Opciones Avanzadas. Tienen que darle en Speed y Duplex y seleccionan 1 GB Full Duplex. Le damos en Aceptar y listo. Una vez hecho eso, hemos terminado. Y así que espero que les haya gustado este video. Dejen su like y una suscripción ya que no vendría nada mal. Ya saben que estamos cerca de llegar a los 2.000 suscriptores. Así que muchas gracias y nos vemos hasta la próxima. Adiós.